Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Miren, en este día nos encontramos aquí a un ladito del Greek Theater, el teatro griego, en la ciudad de Los Feliz, California. Estamos aquí en el Griffith Park. En un video anterior ya les hemos mostrado el Griffith Park. Y aquí atrás de mí, si pueden ver, es donde nos parqueamos. Allí es gratis el estacionamiento. Ya nos hemos parqueado del otro lado, pero allá te cobran. Parece que son como... cobran por hora. Más adelante les vamos a dar más información porque vamos a hacer la escala hacia el observatorio. Así es que síganos. Más adelante les vamos a dar más información. Hay un camión también, ¿verdad? Que para y ese los lleva gratis hasta arriba del observatorio. Nosotros vamos a hacer la caminada, todo hasta arriba. Y ya que lleguemos allá arriba, les mostraremos cómo está el observatorio. Había estado cerrado por más de un año, casi un año y medio. Y finalmente lo han abierto. Ya hemos estado antes, pero ha sido por afuera. Hoy vamos a hacer el recorrido por afuera y por adentro también. Pueden ver, venimos subiendo. Esta subida. Pues como queremos hacer ejercicio, vamos caminando. Pero ustedes pueden venir en su auto. Y hay estacionamiento allá arriba. Cuando lleguemos allá arriba, les voy a mostrar dónde está el estacionamiento. Nada más que ahí cobran y el tiempo es limitado. Parece que nada más lo dejan a uno estar como unas tres horas, parece. Y acá donde nos estacionamos, abajo. Es gratis, pero eso sí. Hay que caminar como una milla, creo que era. Aproximadamente, así que si tiene buena condición o quiere hacer ejercicio, este es el lugar perfecto para venir al Observatorio Griffith. No sé si pueden mirar hacia allá. Cómo se mira la bonita ciudad de Los Ángeles, los edificios. El downtown Los Ángeles, centro de Los Ángeles. Y las montañas, mira qué bonita vista. Así que vamos a seguir caminando. Y les voy a seguir mostrando cómo está esta ruta, muy bonita. Les recomiendo un día que no haga mucha calor. Si está nubladito como hoy, pues mucho mejor. Así no se va a cansar tanto. Y va a poder tener esta bonita experiencia de caminar hasta acá arriba. Como pueden ver, ahí van los carros. Ahí está un túnel. Es de aquel lado y allá están los estacionamientos de paga. O, como les dije anteriormente, pueden agarrar el camioncito ese que miraron. Y ese los sube gratis y los regresa gratis cuando se quieran venir. Así que los animo, los motivo. A que si a usted le gusta caminar, hacer ejercicio. Este es uno de los lugares más bonitos que hay aquí en Los Ángeles. El Griffith Park. Está cerca de Los Ángeles. Del otro lado de la montaña está el letrero Hollywood. Y los estudios Universal para que se ubiquen más o menos en dónde está este lugar. Así que aquí vamos caminando. Como pueden ver, ya vamos casi a medio camino. Ahí es donde nos estacionamos. Verdad, ahí es gratis. Puede uno estar todo el día. Dice que acá cierran a las 10 de la noche. Y vinimos toda esta ruta por acá. Como les digo, este lugar está muy apropiado para estas caminatas. Y este tipo de ejercicio. Si usted es deportista, si quiere mantener buena salud, buena condición. Pues, este es uno de los lugares perfectos. Miren, aquí viene ese camión. Ahí va, miren. Es gratis. Lo puede agarrar allá abajo en el estacionamiento. No paga nada. Agarra el camión gratis. Se puede estar todo el día acá arriba en el observatorio. Hasta las 10 de la noche si quiere. Miren, ya de aquí se ve. No está lejos. Ya llegamos. Se me hace que no es ni una milla. Es como media milla. Es como media milla. La ventaja de estacionarse allá abajo gratis. Acá hay estacionamientos que le cobran. Pero, como le digo, tiene límite de tiempo. Después va a tener que regresar a donde dejó su carro si quiere estar más tiempo. Y ponerle más dinero. Y, pues, si quiere una bonita experiencia de no andar preocupándose por el auto, pues, tiene esas dos opciones. Allá abajo en el estacionamiento y agarrar ese camioncito que les acabo de mostrar. Como ven, ya estamos a muy poca distancia de uno de los lugares más visitados. Aquí viene gente de todo el mundo. Porque ahí hay un observatorio que puede ver hacia el espacio. Como eso de las 7, creo que es 8 de la noche. Allí usted puede entrar. Y es cuando lo abren y cuando uno puede mirar hacia el espacio. Es gratis, ¿verdad? Es gratis. Creo que es gratis. Bueno, era gratis. Ahora no sé si ya haya cambiado. Ahorita les vamos a informar cómo está la situación. Porque había estado cerrado como por año y medio. Desde que empezó la pandemia. Hasta hace poquito lo abrieron. Y nosotros habíamos venido, pero nomás aquí afuera a hacer ejercicio. Miren qué bonito Los Ángeles. Se mira por allá. Este es un día nubladito. Como 70 grados. Está especial para esta caminata. Los espero allá arriba. Ya les voy a narrar más. Ya que estemos allá arriba y antes de entrar a ese lugar. Hemos llegado hacia la cima. La verdad no está pesado la subida. Como pudieron ver, es bien rápido. Verdad, no se ocupa, la verdad, tanta condición. Y como pueden mirar, allá está el letrero Hollywood. Ya hemos ido atrás de ese letrero. Vamos a volver a ir. Hacer otro video. Bien explicado de cómo llegar hasta atrás de ese letrero. Mucha gente no sabe cómo llegar. No saben que puede uno ir atrás del letrero. No nada más enfrente. Verdad, yo les voy a enseñar un video más adelante. Estén pendientes. Si quieren escalar hasta allá atrás. Porque yo les voy a enseñar exactamente dónde se deben de estacionar. Y una de las rutas más rápidas para si usted quiere ir atrás del letrero Hollywood. La verdad, es una experiencia inolvidable. Verdad, como cuando usted llega a la cima de ese letrero, qué bonito se ve todos los ángeles. Una paz, se siente una tranquilidad allá arriba. Bueno, es una experiencia muy bonita que se les recomiendo. Y como les dije, voy a enseñarles exactamente la ruta para llegar rápido a ese letrero. Hay varias rutas. Pero la que yo les voy a mostrar es dura aproximadamente como una hora y minutos. Verdad, depende la velocidad si quiere ir descansando. Pero la verdad que no está tan pesada. Un poco se pone pesadita, pero cuando ya va uno por aquí casi llegando. Pero bueno, eso se lo voy a explicar en otro video. Por lo pronto, aquí estamos en el Observatorio Griffith. Como pueden mirar, aquí está la entrada. En un momento más vamos a entrar allá adentro para mostrarles todo lo que hay ahí. Y el estacionamiento, si quieren ir en carro, está hacia allá. Ahí da la bajadita y todo eso así. Verdad, hay donde estacionarse. Pero como les dije, le van a cobrar y va a tener que estar yendo a echarle dinero. Esta es otra ruta alterna si quiere caminar más hacia acá arriba. Puede caminar también esta ruta así, da toda la vuelta por allá. Y también se pueden ir caminando, nomás que esta ruta está más larga. Yo les recomendé esta, donde veníamos ahorita. Porque es una de las más cortas y está muy accesible. Los espero allá adentro. Ahora sí, amigos, ya llegamos aquí al observatorio. Aquí dice el rótulo. La nueva regla es que todos tenemos que usar mascarilla, vacunados y no vacunados. Esta es la entrada. Es gratuita. Solamente hay un que otro show que te cobran el boleto. Pero hay mucho museo, todo es gratis, todo lo demás. Síganme. No, 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 no. Cada día el sol, la luna, los planetas y las estrellas aparecen en el este y en el oeste. Este celestial objeto no se está moviendo tan rápido. Esto solamente es el que se está moviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el centro, aquí verdad, en este lugar, como ustedes pueden mirar, aquí esta cosa no sé si se llama, sismograph, ya se lo pronuncie bien, verdad, pero este mide el movimiento de la tierra, como pueden mirar, esta aguja, si hay movimiento en la tierra, verdad, pues se mueve, aquí podemos ver fotos, verdad, de dos grandes temblores que han ocurrido, uno fue en San Francisco en 1906, el otro fue en la ciudad de Nordrich en 1994, yo trabajo muy cerca, verdad, de esta ciudad, a unas cuantas cuadras, verdad, y este temblor ocurrió en 1994, como pueden ver, derribó un mall que está a unas cuadras donde yo trabajo, verdad, y aquí podemos mirar, esta carretera, es la carretera número 5, verdad, o el Freeway 5, yo todos los días de mi casa yo paso por aquí, por este puente, verdad, es el que me conecta a Los Ángeles, yo vivo hacia Palmdale, verdad, para este lado está, si ustedes conocen esta área, pues está la montaña mágica o Magic Mountain, pero yo a diario manejo por este puente, verdad, cuando ocurrió este temblor fue en la madrugada, verdad, gracias a Dios que no me tocó, que fue como a las 4 de la mañana, pero derribó, verdad, todo este puente, que ustedes ven aquí, así que no había paso, no conectaba una ciudad con la otra, pero verdad, lo construyeron en tiempo exprés, este fue un terremoto, verdad, de los más grandes que he experimentado en toda mi vida, en 1994, fue un día de enero, creo que el 17, o sea, aquí está el 17 de enero, como a las 4 de la mañana, fue algo horrible, y como ven, verdad, aquí, este aparatito es el que marca cuando hay movimientos de tierra, acá está el mundo girando, muy bonito este lugar, este museo, verdad, de todo lo que es el planeta, y aquí podemos mirar a este hombre inteligente, aquí tienen una estatua de Albert Einstein, uno que tenía un cerebro muy inteligente, según cuenta la historia. Aquí hay un lugar donde comer, un pequeño restaurancito, pero yo les recomiendo que traigan comida, porque aquí los precios están algo caritos, como pueden ver, 7 dólares 80 centavos en la emergencia, la emergencia está bien, pero miren los precios, a ver, vamos a llevar una ensaladita, vamos a comer una ensalada y un sándwich, y aquí están las botellas de agua, 3.95, así que hay hot dogs, pero yo les recomiendo que mejor traigan su comida, porque si viene una familia grande, pues, miren los hot dogs, 5.90, si es una familia grande, pues, mejor traigan su lonche, porque si no, aquí los dejan despelucados. Aquí vamos rumbo al telescopio. Panorámica de la ciudad de Hollywood, por aquel lado de allá. Aquí se puede apreciar la ruta y donde se estacionan, pero ahí cobran. En esa esquinita, te puedes tomar la foto y se ve el rótulo de Hollywood. Que pueden ver el rótulo de Hollywood, vamos a ver cómo salimos de allá. Panorámica de narrative. La ciudad de Guadalajara como pueden ver es gratis aquí a las 7 es cuando me encienden más o menos asegúrense de estar antes de las 7 de la tarde porque aquí se hace una fila ¿verdad? y puede entrar al telescopio antes de las 7 ¿verdad? porque se pone una fila y es ahora más o menos es cuando puede mirar entrar ahí al telescopio y mirar hacia el espacio bueno amigos ya nos despedimos de aquí del observatorio que queda aquí atrás ya salimos ahorita ya vamos rumbo pues aquí atrás ahí los trails que puedes caminar hacia el Hollywood High como se presta a hoy el día el clima pues vamos a hacerle la lucha a dar una caminadita por favor denos un like si les gustó este video y suscríbanse y acuérdense de la campanita para que les avise bye bye vamos a caminar un poco hacia un trail o esa ruta que está hacia allá allá les sacamos un video ¿verdad? pero como les decía hace rato si quieren ir atrás de ese letrero hay varias rutas para llegar esta es una de ellas nada más que aquí si son como unas yo me imagino unas 3 horas quizás un poco menos esta es una de las rutas más largas pero se puede llegar hasta atrás del letrero Hollywood aquí desde el parque Griffith del observatorio pero más adelante como les dije ¿verdad? les voy a estar subiendo un video de la ruta más corta para si quieren ir atrás del letrero que nada más dura como una hora y algunos minutos pero eso va a ser en otro video adiós vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!